El CRAS es un vehículo acuático a control remoto de salvamento que permite aproximar al socorrista hasta las víctimas. El CRAS es especialmente útil sobre todo en zonas de difícil acceso como serían rocas o rompientes. Sí, tenemos a 100 metros de nuestra posición a tres bañistas con dificultades en la progresión en el agua. Muy bien recibido, activamos el equipo. Llevo implicado en Socorros de Curroja 48 años. Empecé en 1973 con la fundación de la Curroja del Mar en Valencia. Cuando empecé en Curroja del Mar éramos todos personal voluntario y teníamos pocos recursos. Entonces, los rescates se basaban en la aptitud física que tenía el socorrista. Una vez pasado el tiempo empezó a llegar la tecnología y empezaron a llegar más recursos. Entonces, bueno, pues han cambiado bastante. Ahora se basa más en tecnología que en físicamente cómo se encuentra el rescatador. Sí, la versatilidad y manejo del CRAS es importante porque permite eliminar riesgos al propio socorrista. El CRAS es un artilugio que puede llevar al socorrista a la zona de actuación bastante más rápido de lo que él puede nadar e incluso se puede meter solo porque va radiocontrolado, se puede meter solo en zonas de mucho peligro, de mucho conflicto, eliminando así el riesgo que pueda tener el socorrista para entrar en esa zona. La propulsión eléctrica del CRAS lo que hace es que sea menos contaminante, por lo tanto nos ayude a reducir la huella de carbono y ayude a llegar con menos fatiga a las víctimas. Gracias a que el dron posee imágenes de alta resolución y posee cámara térmica, nos permite realizar labores más eficaces de búsqueda y rescate al CRAS. El dron posee un altavoz que nos permite, por ejemplo, acercarnos a una persona que se encuentre bañándose con bandera roja y comunicarle que se encuentra prohibido el baño. La tecnología UAV nos permite realizar una rápida y eficaz actuación sobre el terreno. El dron en la playa nos permite detectar un posible riesgo en el agua, ya sea una persona en peligro, un objeto flotante, una bacheta de carbono… La alta tecnología en nuestras playas aporta seguridad. Son más herramientas. Cuantas más herramientas tengamos, menos piel nos jugamos. Entonces, todo va en función de la seguridad. A medida que vamos detectando problemas, se van generando tecnologías que vaya solucionando esos problemas.